Vamos con las palmas todos, acompáñennos. Vamos a declarar que él hace cosas sobrenaturales. Tú haces milagros hoy como el día de ayer, eres el mismo, no cambias Dios de poder, por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer, eres el mismo, no cambias Dios de poder, por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Que tu pueblo clame el cielo de la paz. Y bendecimos desde la parroquia de la paz, bendecimos a Caracas, desde la parroquia de la paz, bendecimos a Venezuela. Y solo con Cristo tendremos una Navidad de felices. Solo con Cristo al mando, solo con Cristo al frente, donde todos nosotros nos paremos firmes y le reconozcamos a él como señor de señores, rey de reyes, comandante de los comandantes, el gran yo soy. Estamos en un tiempo de rompimiento, donde Dios está quebrantando toda estructura. Amén. Él lo hizo en la cruz. Mi Dios es gran yo soy sanador, levanta el quebrantado. Nadie le hace fuerte. Joaquín potente, él es fiel, Dios todopoderoso. Nadie le hace fuerte. Venezuela no está sola, el Espíritu Santo se pasea sobre Venezuela. Pero sobre todo, vive y vivirá dentro de su gente. Porque Venezuela es lanza para las naciones. El gran yo soy sanador, levanta el quebrantado. Nadie le hace fuerte. Omnipotente, él es fiel, Dios todopoderoso. Nadie le hace fuerte. Que es un pueblo, que es un pueblo, clame el cielo, declare. El rey está aquí. ¡Ey!